vamos a darle hace siglos que no juego ya no sé si me acordaré voy a ver no obstante los controles es que no me acuerdo hace ya tanto que no juego vamos a ver el q es para lanzar el señor el botón derecho era el menú de armas la rueda del rato artilugio es específica artilugio a marcar para m prismáticos t óptica dual x bueno no sé si me acordaré a continuar let's go perfecto Ya que estoy aquí, voy a... Como no tengo tiempo ni nada, voy a... A ver, va bien. Vale, ¿lo ves? Perfecto. Vale, vamos a ver. Tenemos prismáticos. Y la mira del arma, que era súper importante esto. Eso es. Ah, pero ¿cómo se cambiaba la...? Espera, tío, no me acuerdo de esto. ¿Cómo era? Pero no cambia. Está siempre 900 arriba, ¿no? Esta había una manera de cambiarlo. Ajustes. Controles. Vamos a ver cómo era esto. Modo máscara. Está de mira. Acercar zoom. Ah, E, Q. E, Q puede ser. E, Q. Este. Ahora sí. Vale. Y aquí lo subes. Espera, la distancia con los primas, ¿no? Los primas marcabas. Luego sacabas el... Esto. Si te daba 1000, por ejemplo. Te metías esto. Eso es. Y ahora, lo que no entiendo es el doble zoom. O sea, te lo acerca el 1000. Y... Vale. Bueno, espero acordarme. Vale. Hemos dicho que esto es la piedra. El menú de armas. No, el menú de armas. Era este. Dola. La antipersona. El crimen médico. La pasión nueva. Los sigo. Vale. ¿Qué más? Ajustez. Más cosas. Ah, el dron. ¿Cómo se saca el dron? Es verdad. El dron no tiene tecla. Cambiar óptica dual. Vale. Y para cambiar la munición. Porque tengo ahí pesada. ¿Cómo se ha cambiado la munición? Aquí. Esta. A ver. Esa explosiva. Esa. Perfecto. Vale. ¿Cómo que esto? Ah, esto era para agastrear. Para agacharse. ¿Eh? Para tumbarse. Tumbarse. Está un poco tedioso. Cuando deja un juego. Luego. Algunas teclas cambian. Aquí. Con la C. Con la C. Con la C. Esa es tumbarse, ¿no? Ah, la deja apretada. Vale. Sí, como siempre. Vale. Yo creo. Y sigilo. ¿Cómo vas con sigilo? Así. La C, ¿no? Perfecto. Vale. Lo que sí voy a quitar es... Voy a perder un poquito ahora la imagen. Pero... La previsualización. Eso es. Ahora sí es mejor. Voy a ir un poquito más fluido. O al lío. Ahora sí me acuerdo un poco de cómo iba el tema este mapa. Vamos a ver. ¿Dónde estoy? Estoy tal que aquí. He eliminado a este. He eliminado a este. Y he saboteado las antenas. Me queda eliminar al capitán Ronald Bain. Está tal que aquí. Vale. Tengo la duda de... De a distancia. No me acuerdo cómo se calculaba. No me acuerdo. A ver. Gracias. Escucha ruido, tú. Escucha ruido por aquí. Vale. Ahí hay algo. ¿Has visto la movida ahí, no? Hay un tío ahí. No lo he visto. Madre. ¿Qué me va a ver? He escuchado pasos antes. La voy a liar parda, pero bueno, me da igual. Aunque la lié parda. Lo importante es divertirse. A ver si puedo marcarlo con los prismas. Aunque es tontería marcarlo. Este lo tengo que reventar. Hay dos. Hay dos otros. Entonces... ¿Se puede ir guardando? Usted sí. Cargar. No. Cargar. A ver. ¿Cómo hago este? La que viene por aquí, tú. Ya me va a ver. Tras. Tras. Le va a ver, cabrón. No habrá dado... Es que tiene casco. Es que si da en la cabeza... Me lo tengo que llevar este, como sea. Saqueamos. No. Si saqueamos... Y me lo llevo. No me va a ver el otro. No. No. Acoscao, ¿no? Puede hacer ataque sigiloso, pero... ¿Esto cuál es? NR. Ya está mejor que la que llevo yo. Como un AK, ¿no? O... ¿Qué arma llevo yo? Me va a ver. ¿Qué arma llevo yo? Ah, una NR37. Lo que pasa es que parece que trae como... Trae como una linternilla ahí, ¿no? O es la misma. Sí, es la misma. No. También otra linterna. Esta otra linterna. Una fijada, ¿eh? ¿Se puede activar? Aquí pone... Sí. Sin accesorios. ¿Ves? No, linterna. Tiene linterna. Off. On, off con el ratón. Ahora. Vale, 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 vale. Hay una fijada, seguro, pero bueno. Vale, seguimos. Yo creo que se le puedo pegar un francazo, ¿no? Lo que pasa es que sí. Tengo... 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 No tengo silenciador, ¿no? No, no tengo silenciador. Por cierto, el menú de armas... No, no tienen menú de armas. Vale, pues tranquilo, entonces. Ojo, ojito, 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 que esto está plagadísimo de gente. Ojo, ojito. ¿Qué ha pasado con la luz? ¿Qué ha pasado con la luz? ¿Te has quedado sin luz? A ver si entra alguno Uf, bueno, pero la 10 y 9 Bueno, sé Te queda un ratajo todavía O sea, si está 100, por ejemplo Si está 100 Yo le cojo esto y le digo Me lo pones a 100 Ah, me pones a 100 Ah, vale, estaría por aquí, ¿no? Como no hay viento apenas Aquí estaría el... Ahí está, 132 Estaría un poquito más abajo de 100 Vale Uf, esto es que me parece un poco... Resulta difícil esto Vamos a ver, me voy a reventar aquí el primero Así otro por aquí, no creo Ya me he echado un cubo de agua Hostia, he ido en Sevilla Hostia, Sevilla ¿Cómo va a llevar la ola de calor? Madre mía Es verdad Ya han dicho que el sábado va a apretar mucho más todavía Madre mía Madre mía Qué locura Pues yo estoy con el aire a tope ahora mismo O sea, estoy con el aire 17 grados A tope, a full Porque aquí en Málaga está apretando también, ¿eh? Aunque es costero Y no es como el interior Como vosotros que os estaréis asando Pero está apretando también Vamos a ver si no me veis este Si me puedo ir acercando poco a poco Con los prismáticos, el tío Es que me había faltado un rifle de francotirador con silenciador Si hubiera silenciador sería el puñetero amo O nada Aparte de las 10 ya puedes poner el aire a full Y los ventiladores No esperas que vaya para allá Vamos a ver con una ratita Vale Espero que no me vea aquellos Vale, estos llevan casco O sea, le he metido antes tres veces Buena Voy a llevar el cuerpo, no obstante Por si Las moscas Vale, mapa El objetivo está aquí Vale El dron no lo tengo, ¿no? Ah, no tengo el dron Qué pena Vamos a echar un vistazo por aquí Eso en principio no me molestan Esos no me molestan para eliminar el objetivo Así que prescindo Prescindo de ellos Hay que tener cuidado por aquí Vamos a apagar la radio de los moritos Ah, vale No, aquí tengo el puesto de francotirador Ya está sin más Guardado no disponible En combate con el enemigo ¿Me están escuchando o qué? Puede ser Vale Ahí tendré al enemigo Pues no sé si me escucharan esos dos Yo creo que no Bueno Tomamos posición Esto se me da como el culo Pero bueno Sé que no lo voy a hacer bien Pero bueno No puedo guardarlo Vale Vamos a empezar a marcar objetivos A ver si tenemos por aquí algo Nada Vale Vale Vamos a ver Aquí tenemos un sniper Por aquí he visto No Ese sniper hay que reventárselo Tenemos otro Esto ya es lo complicado Cuando están juntos Salta la alarma Y se va al objetivo Ahí se localizo Ahí tenemos al objetivo Sé que matarlo 1500 metros Si no se va o tal Vamos a ver cómo Haciendo esto Perfecto Bueno Cómo está esto Plagado de De enemigos Me resulta El juego este Complejo Limpiar eso Sin que se dé cuenta Ya nada Vamos a ver Si por aquí hay Algunos Creo que estamos todos Aquí no hay nada Repasarlo bien Ah mira Se está moviendo Esto no te da mucho tiempo Como te distraiga Viene un coche Se va Y ya perdió el objetivo Mira ahí tengo Baja de fusibles Vamos En principio Están todos marcados Vamos a ver lo que va a hacer El colega Raven Listen in Do I have your attention We are the hope of Qamar The Qamarian army of freedom We will be the liberation of this forsaken country Surrounded by enemies since the day it appeared on the map It's high time We end It's a pressure Vale Este ya lo tengo marcado Tenemos un generador ahí Vale Un segundo Voy a venir Un segundito Vale A ver Yo haría en primer lugar Sé que este juego es de paciencia Salvo que te pongan tiempo O huya al objetivo Yo me cargaría primero Al francotirador Que hay aquí Que hay aquí En este depósito Este el primero Y después Este Luego Este puede caer también Los que están juntos No es complicado Esto es súper difícil Súper complicado Una caja de fusibles Oye por cierto Tengo sólo 15 balas Tengo que coger más Luego estos Yo no sé cómo Molo a batu O sea se van a dar cuenta Van a dar la alarma Tengo un generador ahí Tengo que jugar con los generadores Vale pues Voy a Voy a coger munición Tengo que haber munición aquí ¿No? Aquí Ahora sí 25 Bueno Empezamos La fiesta Ya se me acuerdo Cómo era el rollo este De calcular Vamos a ver Decimos Este pago está A 1448 Y tengo que regular La historia esta Poner 1448 Claro Claro 48 ¿Cómo ajusto yo el 48 ahí? Un segundito Un poquito para atrás A ver si ajusto así 1449 En principio Hombre Lo tengo un poquito cheto Y me marca el punto rojo Ahí debería darle Ahí en principio Debería darle A ver A ver Voy a echar un poquito atrás Este sniper Es nuevo Bueno Tiene ya Lo compré Y lo jugué Hace un mes y medio Por ahí Jugué una misión Y no he vuelto a jugar Pero Tiene ya como un par de meses O un mes y medio Por ahí Vale 1450 Exacto Que tendría que ser Claro Tendría que ser En la mitad Efectivamente 1450 Ahora se me lo daría ahí Lo que no sé No entiendo una cosa Es 1450 Debería de ponerlo aquí Ah No puedes hacer El 50 No puedes seleccionar El 50 Tiene que ser De 100 en 100 Tendría que calcular así O sea Tendría que ser Así exacto El 450 ¿No? 51 Vale Lo vamos a intentar Parece que es buena Parece que es buena Es buena Uf Disparo de 1400 metros Tela Vale Ha caído No se ha enterado nadie ¿Verdad? Perfecto El sniper fuera Papa 8 To base We have a hostile sniper Awaiting orders Clear Está andando la alarma Pero vamos a ver Copy that Mobilizing search Stand by Out ¿Han dado la alarma o no? Sí, yo creo que sí Esto no lo entiendo ¿Por qué han dado la alarma? HQ We have eyes on tango Clear ¿Han dado la alarma? Esto es lo que no me gusta nada Me van Me van a disparar Miradme esto Claro Han sido los de atrás Los que había atrás Los de atrás Que han escuchado Es que me falta poner El silencioso Al francotirador No han sido los de ahí Han sido los de atrás Tengo el francotirador Que no tiene Que no tiene O si tiene No, no tiene No tiene silenciador Por eso me falla Bueno, no pasa nada Se puede todavía Se puede, vamos Es que tengo que comprarle la tienda Aquello que es No Tengo que comprarle la tienda En cuanto termine esta misión Tengo que comprarle El silenciador Es que es Vale, yo creo que en principio Eran los dos que había allí, ¿no? Que me los tenía que haber reventado Ha sido fallo, pero bueno Vamos a ver Seguimos Menos más que nos han alertado aquellos De abajo Creo que nos han alertado Creo, ¿eh? No Vale, vamos al siguiente Vamos a echarlo un poquito atrás Está a 1400 exactamente Está a 1400 Aquí, efectivamente Efectivamente Está muerto, ¿eh? Vamos a ver si tenemos a Tino Cogemos respiración Vale Eso está ya bien Eso está fácil Eso está fácil Ahora viene lo complicado Ahora viene lo complicado Cómo abates al resto Sin que se den cuenta Y no huya el objetivo Es lo que me pasó El primer día que jugué Digo, pero bueno Vas a ver O sea, es súper complicado Vamos a ver Vamos a ir ¿Qué podemos ir haciendo? Y este lo abato Ahí Parece que hay uno Que hace una ronda por aquí Y puede verlo Podría dispararle al generador Pero es que estos tres que hay aquí Se van a dar cuenta Luego estos Nada Esto Nada Esto Nada Venga Cómo no me he tomado yo esto Muy gracioso Muy gracioso el tema Pues nada Saco Si se me escapa el objetivo Como Como la misión al final La puede hacer Aunque se escape Pues ya está El tema de aprender Soltarte un poco Vamos a ver Yo creo que este Me lo voy a jugar con este Lo que pasa es que este Si cae Como este No, yo creo que me lo voy a jugar Vale Esto lo verán Puede Este puedes abatirlo ahí Perfectamente Mira Ese puedes abatirlo ahí Porque nadie lo va a ver Y este me lo voy a jugar ya ¿Cuánto está? 1353 1353 1353 Debería bajar un poco el rollo este 1300 sería por aquí ¿Verdad? Correcto Este me da miedo Porque puede que se Así para un momento Y cae No se Vale Para eh Párate Que no se coste No se dan cuenta ¿Me han dado cuenta? Malos que ven el cadáver Vale Este Ese va a caer ahí Pero pueden verlo Si es que el rollo es ese Que pueden verlo Que el tío me lo puedo cargar A la primera Y hago el objetivo Lo que pasa es que Se asalta Se asalta la alarma Empiezan a dispararme Con fuego de mortero Y una pesadilla Así que Vamos a ver Faltaría Un guardado Sería Pero bueno Como una misión completa No te lo hacen Vale Siguiente Mira este no lo tengo Este no lo tengo marcado Marcado Vamos a ver Siguiente Es que yo creo que este Si cae ahí Cuando hagan la vuelta Lo van a ver Caído Complicado Mira este si Este si 1300 Este si Ese si Ese seguro que no lo venga Ese Claro pero sabes Sabes por qué Dejo el punto rojo Lo voy a quitar Más adelante Pero porque Ahora mismo estoy Novato Novato total Con el juego Lo tengo que quitar Pero es verdad Que no basta No basta con disparar Aquí tiene que ser Estratégico No es venga Voy cargándolo No 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 El caso que no escape El objetivo no salte La arma que se escapará Pero claro El punto rojo Te da mucho Te quita todo el cálculo Por ejemplo Esta 1366 A 1300 Este Esta 1370 Pues tienes que ajustar Aquí Por aquí Sin el punto rojo Una locura O sea una locura O sea ya te digo yo Que es una locura Sin el punto rojo Es de locos Es de locos Porque tendrías que poner Aquí está 1370 Suba 1400 O no No tendrías que ponerlo O yo calcularía 1370 Pues como por aquí Porque la caída De la bala Ya te la da con el viento Yo lo haría como ahí Claro De locos Porque le haría falta A los 50 A marcar los 50 Aunque los marca Por ejemplo 1370 1400 Bajar un poco Bajar por aquí No No sé mal Pero claro No te lo Por aquí El puntito rojo Te lo haces Cojonudo Vale Siguiente Mi intención Es quitarla Jugar un par de misiones De ya quitarla Creo que le voy a disparar A algún generador A ver qué hace Exactamente La diferencia Con el sniper elite Era que tú tienes Distintos objetivos Que lo vas eliminando Y bueno Pues va avanzando Pero aquí Es que están juntos ¿Cómo disparas A estos 5? ¿Es multijugador? No lo sé No lo sé La verdad No lo sé No lo sé Bueno Voy a intentar Darle al generador 1410 A ver qué pasa Debemos saltar la alarma Y adiós misión Tengo que empezar De nuevo Pero a ver Si se desplazar Alguno por aquí Y lo abato Si a ese lo mato Si a ese lo mato Estos dos Se van a dar cuenta Ya he perdido Prácticamente la misión Estos Están en todo el cogollo Que le puedo disparar A los fusibles Pero este se va a coscar Que no sé No sé Este juego En ese sentido Me cuesta Pero bueno Voy a disparar al generador A ver qué tal Nada Ahora sí Perfecto Vale El generador El generador empezaba Vale Vale Perfecto Recargamos Vale Ahora sí lo vamos a tener 1400 1400 1400 1400 1400 Va a parar Y va a ser el momento Para ahí Ah Si le doy en el pecho Lo mataré Si le doy en el pecho Lo mataré O no lo mataré O en el culo Y a ver Recarga No 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 Esta Ah sí Sí ha caído Ha caído Ha caído Le he dado en el pecho Y ha caído Vale Perfecto Bien Los generadores Entonces me van a servir Un montón Además en la bala Si te fijas A lo mejor en Twitch No porque se pixela Se ve perfectamente La caída Y cómo cae O sea está Lo que es la caída De la bala Está muy bien hecha Está bien simulada En principio Vale Ese Espero que no lo echen de menos Vale Qué más cosas Hay Había otro generador No hay caja de fusibles Pero había otro generador Por aquí No No había más generadores Aquí había otro generador Vale 1300 1321 1321 Vamos a darle a la compuerta Alguno de ellos Tiene que moverse Este efectivamente Vale vale Bueno Se puede hacer Se puede Se puede hacer Se puede hacer Con los generadores Y con las cajas De fusibles Se puede hacer Mira incluso Se ha separado Pero ahí no pueden matarlo Porque estos están Haciendo patrulla Activa por esa zona Bien Bien Está subiendo ese Bien Me gusta Vamos Vamos a prepararnos Distancia 1329 Ahí no está generador Amigo Vale Me veo rápidamente El de arriba Rápidamente El de arriba Vale Vale El de arriba Vamos Recarga Vámonos El que estaba arriba Aquí Que se puede coscar Y no me gusta 1392 Subimos a 1400 1400 No le he dado Recarga Sí Sí le he dado Recargo rápido Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Recargo rápido Por si tuviera que disparar Dos veces Aunque no sé Si es cuando disparas Te recarga automáticamente Vale Seguimos Caja de fusibles Vale Aquí va a caer alguno En la caja de fusibles 1500 metros Vale Aunque tenga el puntito Pero bueno Me voy acostumbrando A A quitar el puntito Más adelante Desde que me he acostumbrado Pero luego lo quitaré A ver la caja de fusibles Lo que hace Vale No No Si quedan balas Claro Quedan balas Quedaban cuatro No tengo que recargar Vale No sé si está Matarlo aquí Vamos a ver Y el otro irá ¿Sabes? Ah No sé si el otro va No sé si el otro No, no creo Vamos a intentarlo Vale Vamos a ver No den la alarma Por tu madre Vale En principio No Vale Bien Bien Van saliendo las cosas Los cuadros de fusibles Están ahí Que yo no sé si No sé Qué más hacer Soy capaz De cargarme ya este ¿Sabes? Directamente Aunque va el otro detrás Pero Antes de que se me escape O Meterle claro Si le doy a los bidones Explosivos Van a dar la alarma No sé si este Si cae este Se coscará ese Porque es que Si cae este Me voy rápidamente a este Y caerlo todo Y ya me he limpiado Esa zona de arriba Yo creo que eso Puede ser bueno hacer Vale Este está a 1500 metros Está seleccionado O sea 1506 Siempre tienes que tirar Hacia arriba Tiene que ser así Un poquito ahí ¿No? Vale Vamos a ver Cómo va este Vale Esto ni sanco Esca de nada No se han dado cuenta Venga Vamos al lío Vamos a empezar Tengo que bajar La sensibilidad A ratón Porque Me mueve demasiado Que no se cosque el otro Que no se cosque el otro Hay que matarlo Rápidamente Se da la vuelta Buena Bueno Perfecto Dos fuera Vale Eso está Todo abajo Hombre Puedo hacer dos disparos Rápido Lo que pasa es que Disparas Y tiene que hacer El Y ahora disparas Tiene que recargar ¿No? No es recargar Pero pasar la bala Pasar la bala Al cañón Ahí hay un tiempo Que se me va a escapar Pero bueno Vale Vale Este Este no sé qué hacer con él Vamos a poner 1500 1300 metros Dispararía Tal que 1370 Subiendo 50 Sería por aquí ¿No? Qué difícil Sin el punto rojo Vale Vale Si ese lo mato O este lo mato Lo van a ver ¿Verdad? O no lo verán Porque si está detrás Caerá detrás de la caja Voy a ver este Qué patrulla hace Si la patrulla La hace hasta aquí O la hace completa Vale A ver este ¿Dónde va? Sí Sí Lo ve Si lo ve Si cae Lo ve Si cae Lo ve ¿Cómo hace? Vemos este Sí que lo ve O no No lo sé Tampoco La IA del juego Si realmente Ahí lo va a descubrir O no No sabría Uf Complicado Ah Hay un momento Que no hay nadie Puedes darle a la caja De fusibles Vale 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 Hay un momento Que no hay nadie Le puedes dar a la caja 1.400 1.400 1.400 Vale 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 Hay un momento Que se queda sola Y yo creo Que el elevador Va a hacer A lo mejor Que se separen Por esta zona Vale Vamos a intentar Se está separando Bastante Este Ahora No Es que uno va por arriba Y otro va por abajo Vale 1.400 Justos 399 Bala pesada La otra que tengo Es explosiva Una bala explosiva Mata a estos dos Una bala explosiva Es verdad Tengo balas explosivas También Intentarlo eso Aguantamos aquí Bajar la sensibilidad Al rato Un poquito Ahora Vale Bien 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 Vale Este se ha mosqueado El capitán El objetivo Acude A ver si alguno Se mueve de aquí No 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 Puedo abatirlo ya No sé si abatirlo ya No sé qué hacer A ver qué hacen Después de la movida Esta Lo mismo se va solo ¿No? Rompen patrulla Y se va solo No No Nada negativo ¿Qué hago? Lo mato No es que lo tengo a tiro ¿Qué hago? Se mete ahí Se mete ahí Lo voy a ver Lo otro Que va si le meta Lo voy a matar Lo voy a matar Lo siento Es que no Aunque salte la alarma Va fuera Ahí va Ahí va Ya está Objetivo eliminado Y ahora viene A ver la fiesta Vale Vale, otro menos Vale, viene 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 en coche Viene en vehículo Lejos Aquí 1300 Me va a matar Viene en vehículo ¿No? Joder, viene blindado Me va a reventar ¿Qué hago? Escapo No sé si poner una mina A este por donde vendrá A ver, la he liado parda Un poco Pero bueno A ver si podemos Abatir alguno de estos 1400 Vale Vale Tengo a las 6 objetivos A las 6 atrás, ¿no? Joder, claro que tengo aquí gente Tengo humo Mira dónde está Ya que he puesto unas minas Ya que he puesto todo esto lleno de minas Vale 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 Yo habría disparado al que estaba al lado de la segunda caja posible Y luego a los fusibles cuando la jefe estuviera debajo del coche Hostia, es verdad Es verdad Ahora que lo dice Es verdad Si le disparo a los fusibles Cae, es verdad Es verdad Muy inteligente eso Es verdad Es verdad Hubiese caído el coche Y hubiese sido un accidente de forma natural Es verdad Portuito Ah, qué rabia Bueno, no pasa nada Creo que Se ha cumplido la misión Un poco Un poco de manquez Pero bueno Creo que me queda algún objetivo A ver si puedo abatirlo Y termino Está viendo que está bien No lo veo ¿Dónde está metido? Aquí está Bien Y este aquí ni se ha movido Este no se ha enterado Vale Está a 1428 Cogemos al puntito Pero están todos eliminados No sé dónde está el blindado Que venía por aquí Están todos eliminados Correcto Claro Tú dices Haberle dado Efectivamente Haberle dado a los fusibles Y hubiese caído directamente ¿Cuánto está? 1400 Y hubiese caído El elevador Y lo hubiese matado Claro Se te ha puesto a huevo Para eso Bueno Bueno Voy aprendiendo Listo Que hay algo abajo ¿No? En la marca Hay algo Me cae Bien ¿Qué más tengo que hacer? ¿Los objetivos? ¿Dónde se vean los objetivos? En el mapa Está todo hecho Contratos Desafíos Matar con una explosión Vale Esos son los distintos desafíos Bueno Algunos he hecho Coleccionables Me quedan algunos coleccionables Tengo que explorar el mapa Un poquito más Ojo Aquí, aquí, aquí Algo Aquí me está marcando El mago Me está marcando algo Por aquí Aquí Esto es No Claro Vale Esto es caja de munición ¿Tiene modo de historia? No No, no Son misiones Son misiones como esta Lo que pasa es que son misiones De meterte en un mapa así Y tirarte cuatro horas Porque esta misión Es la primera Y tenía tres Dos como este Dos mapas como este Es decir Que cada misión es larguita La verdad Vale, donde tengo que ir Tiene que haber un punto de extracción ¿No? No es posible viajar rápido No hay punto de extracción Puede ser este ¿No? Punto de extracción El que hay aquí Vale, por aquí pasé Me acuerdo que pasé Por aquí Esto lo despejé Todo Vale, aquí Aquí accede al Ah, ya está Ya está Ah, no, 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 no Ah, bueno Es como Forme la misión Pero ¿Esto ya sale aquí o qué? Ah, bueno Ah, pues sí Pues ya está No sale con escape Con el contabulador Vamos a ver Como complicado el menú Estos pegos que es el de división Vamos a ver Déjame salir Quita esta ventana Los rifles francos Vale No quiero Salir de aquí Selecciona el rifle Vale, es que tienes que seleccionar esto Vale No tiene No tiene ninguno Silenciador Haría falta Vale Es un poquito De tutorial esto ¿No? Vale Eso Le voy a estar a un silenciador ahora mismo Hacia la ventana de persecución Pulsando X Vale X Cañón Eh Amigo Esto es Fundamental Ya era hora Ya era hora Un puñetero silenciador Cargador Vamos a ver Que cargador tenemos por aquí Vale Ahora le pongo otras miras Vamos a ver Que miras tenemos por aquí Por tu alcance 6X 16X Es la que llevo ¿No? Ah no Llevo la de No Ah Es la que trae Vale Tengo 56.000 Guau Puedo comprar aquí tela A ver Está buena Buena estabilidad Buena movilidad Esta de calibra está a 1.500 metros La otra no 700.000 Ahí está mejor O esta Camuflaje Esto todavía no lo tengo Ah Tienes que buscar caja de camuflaje Vale Visión híbrida Perfecto ¿Cuánto vale? 21.000 Una pasta ¿Qué munición lleva esta? Para P Perforo armadura Paredes y obstáculos Fija contra P Pero enemigos Con armadura pesada Daño reducido La explosiva Ahí la Ah vale La señuelo Son las 3 que llevo ¿No? Si llevo las 3 ¿No? Si Ah no No Que puedes seleccionar Vale O sea llevo la básica Y luego puedo coger Entre AP Si la AP Recipro la AP Y aquí no puedo llevar No Vale Vale Especial 21.000 Cargador Estándar Desbloque de arreglado Para munición especial Vale 23.000 Estuvo carísimo Cargador de tamaño aumentado Vale Esta la dejamos así Vamos a ver El arma secundaria Que llevas a Como el Crisis Llevas un arco Un segundito Qued Seiten 烈 Llevas un arco Especial El arma que sea Kim El agua Cube Gracias. 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 Yo la veo bien, con el silenciador. La veo bien. Hace un poquito de daño. Acesorios baratos, gran daño. Pero con esta no le podrás poner un silenciador abajo sí. Pero bueno, vale una pasta todo. Oye, el... El dron lo llevo, pero no sé por qué no me sale. Voy a inventar. Puedo meter otro cacharro A ver, puedo meter Preciado de aguante Mirad, otra persona Qué guapo está la pisada No voy a meter nada No voy a meter nada en principio ¿Esta cuánto vale? 75 Uy, esta hace mucho daño La UK Uf, madre mía lo que hay aquí Buenito arsenal Bueno, yo creo que lo Voy a seguir con esto Aunque lo puedo gastar, me tengo 56 Le puedo meter algo especial a esta, ¿verdad? Vamos a poner de la Bueno, es tradicional, o el extendido El extendido, 20.000 Y el otro era Esta Lo voy a meter en la Visión holográfica Me quedan 35 Y le puedo meter el extendido Perfecto Bueno, listo Vale, esta está al 100% Vamos a la siguiente, a Monte Ah, no, esta 24% 24% ¿Cuál es esta? Ah, la de antes El 34% ¿Por qué? ¿Qué queda aquí? Ah, bueno Porque tienes que hacer Por los desafíos Era, supongo Pero está Está completada Y por algunos coleccionables ¿Por qué? ¿Por qué 34%? ¿Tampoco 34%? A ver, esta que hice la primera Ah, esta tiene a poquito Esto ya no puedo hacerlo Porque ya están Todos estos muertos Los coleccionables Claro, pero si vuelves a la misión Tienes que repetir el contrato No, paso Directamente paso Paso, paso ¿Esto qué es? Ah, lo que yo he puesto Sí, lente Debloquear aumenta Coste cero Te aumenta un 36 Todo Apoyo sigilo Veis de transporte Amunicio para pistola Hallar una capa de placa De cerámica Al blindaje actual Bien El dron El dron ahora puede emitir sonidos Que llaman la atención A los enemigos Bien Dron de veneno El dron está equipado Con el servicio de rifle Tranquilizante Dispara peñón De la amenaza Atrevesar capacidad de munición 3 Buah Correta O sea que al final del juego Eres Terminator Al final del juego Está súper cheto Bueno, vamos a empezar por aquí Vamos a meter la estase Confirmamos Complá Y esto Comentro de estar al estado De modo máscara Marca todo el enemigo En radio 25 Otro de forma automática Buah Esto es interesante Conocimiento de modo máscara Reven las minas Que ya colocas De los puntos de ver Los vehículos Para destruir más fácilmente Acercate con cuidado Las minas Y pulsar para desactivarlas Movimiento Reduce el daño Por caída Vamos a hacer esto Aumentar el alcance Del modo máscara 20 metros Voy a hacer esto También A ver por aquí Que me queda Uno Y un poquito más De ¿Dónde me quedan? Es que no sé Dónde están No sé Son demasiadas chuches Las que hay aquí No tengo recursos Ya A los primeros Sí Es que la torreta Centinela Si va en modo Sigilo Si metes una torreta Empieza a disparar Aguantar esto Ya está Ya no tengo más recursos Vale Empezamos con trato A ver Elimina Elimina las Hearthstone Desactiva los inhibidores Sabotea la antena principal El sistema de Reflexión Sabotea la antena Interrumpe el sistema De refrescación Frío Subiendo un virus Desafíos Bueno Paso los desafíos Luego lo voy mirando Un poco Este juego Es un juego de paso No voy a ponerme ahora Venga Comino Barcelona Ah Vale Tirador Juega sin complicaciones Disfrutar de una mecánica Francotirador Intertenida Atracción Con el Debe 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 Nada Tirao de primera No me voy a meter Ahora en jaleos Venga Al lío Al lío No quiero complicaciones Quiero Quiero jugar Y quiero pasármelo bien Como se ve esto ¿No? Graficotes 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 Vaya burrada Estoy viendo en la tabla Y se ve brutal Bueno Mapa Uff Que hace de mapa Chaval Vale Tenemos el primer objetivo Aquí Al principio Lo importante Va a ser eliminar A este Los inhibidores Ahora lo vamos viendo Y los desafíos Ah, por ejemplo Este desafío es Te acercas por detrás De los francotiradores Y los eliminas Sigilosamente Claro Te dan 10.000 Créditos Mucha pasta Pero bueno Vamos Vamos Lío Es aquella Mantena Visualmente Una maravilla No me acordaba De este juego A ver Mi nuevo Franco Con el silenciador Bueno Eso está bien Y a ver 16 Luego A ver Si puedo sacar El drone Porque el drone No me lo da Porque el drone Lo tengo en el inventario A ver ¿Me deja sacarlo o no? Es que no me acuerdo Ni cómo se sacaba No No Ajustes ¿Cómo se sacaba el drone? No me acuerdo Con la F Pero no No me deja sacarlo Me deja No me deja sacarlo La vista Esta ahora Te marca A los enemigos Hasta 25 metros Vamos a ver El drone No me deja sacarlo ¿Por qué no me deja? Como a Falcon Ah Lo tengo ahí seleccionado Pero pone cero Y lo he comprado Antes Ahora Ya está Vale Perfecto Estamos Ahora Tiene la facilidad Lo bueno Lo bueno Mira ahí estoy yo Lo bueno es que Ahora lanza Dardos Dardos Tranquilizantes Como era Subía Y bajaba Como era ¿Un drone perdido? Como que Como que Drone perdido Se ha roto Mi drone Ahora No porque Lo he subido Demasiada altura No puedo subirlo tanto A ver Lo he subido Demasiada Como era subir Y bajar Ah mira Emite sonidos Para Emite sonidos Para 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 llamar la atención De los enemigos Como Ah Está aquí C bajar F C bajar F Subir No pero no sube Con el No sé por qué no sube ahora Con este no sube Bueno tiene mucha batería Fuera Ahora después lo pruebo Vale listo Se ve chaval Es increíble Calidad visual Tiene esto No Oh el drone Si me sale ahora Si me sube Me coge altura Ahora Ostras Dos enemigos No sé Cómo se marcaban Marcados Menos más que lo he sacado El drone ahí Porque si no O sea puede emitir Emitir sonidos Y puede Y cómo se dispara Cómo se dispara Los dardos Ah Ni idea Hacia adelante Hacia atrás Subir Bajar Modo señor O modo pirate O modo Módulo PEM Será el módulo PEM Con el derecho del ratón O no sé Yo que estoy por aquí Uff Y eso no se mueve Me quedo sin batería Otro camino Por aquí Ah Otro camino Por aquí Me parece que va ¿No? Cómo disparar Con este A ver Voy a Buah Lo he estrellado Voy a ensayar un poco En el drone A ver cómo disparo El señuelo ese Bueno No dispara No dispara Creo que no lo he comprado Me parece que no lo he comprado ¿No? Bueno Ah Cuidado Aquí vienen los dos Ahí Están separados Ya No dispara No 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 Ya No hay más por la zona, ¿no? A ver si los puedo atraer para acá este. No, tengo que estar más cerca. ¿Esto tiene sentido lo que estoy haciendo? No. Esto que estoy haciendo no tiene sentido, pero bueno. ¿Qué llevo de aquí? Llevo minas. Llevo granadas de fragmentación. A ver si puedo atraer con el drone. ¡Que me está viendo! ¡Que me está viendo! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Madre, que te parió! ¡Baja! ¡Ah! ¡Túmpate! A ver, lo que quiero es como el drone. Que el drone atraiga y lo atraiga a esta zona. ¡Que va! El sonido no le hace nada. Creo que está más cerca a lo mejor. Ah, es que me están viendo allí. Me están viendo allí. Espérate. Vale. Me están viendo allí. Por eso está marcando... Hay objetivo allí que me está viendo. Puede que haya un francotirador ahí. A ver si puedo atraer este aquí con el sonidito. ¡Vamos! Ahora. Ahora. ¡Ostras! Pero no te alerte así de esa manera. Vienen los dos. No, 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 no. Se han alertado los dos. No, 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 no. Ha pegado cuatro voces pero está en el mismo sitio. ¡Que va! Me has engañado, macho. Me has engañado, majo. Me has engañado, majo. ¿Quién me está viendo por ahí? 155. Pero me están viendo. Quien sea me está viendo. A ver si me sale esto bien. ¿Qué busca o no? Mira. Este era uno. Me estaba bichando porque está con prismáticos. Ahí hay otro. Lo pasa que no se ve bien. Pero claro, este era el que me estaba viendo antes. ¿Cómo hago esto? Compañero. Voy a ver. Sí. que no sé cómo hacer esto la puede ir a saco bajar para afuera y matarlos pero voy a hacerlo un poquito mejor y si lanza el señuelo que es la piedreta no se mueve por aquí no hay nadie aparte ese no hay ah mira aquí hay otro cuidado te está viendo está a punto de liarla a punto de liarla 180 vale vale estaba entrando la zona a ver que puedo hacer aquí quedan justamente debajo ahora pero no se separan los jodidos cuidado aquí vale sal 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 es que me ve es que me ve hay uno que me está viendo por aquí que no localizo pero no no sé cómo gestionar esto cómo separar estos dos y matarlos se lanza una piedra por aquí a ver es que no hay por ahí esos son sordos tan sorderas no sé qué hacer estoy bloqueado a ver se alertan los dos se alertan los dos mira por ahí viene corriendo este vale vale oh viene aquí viene arriba vale vale este va a ser el momento este es el momento este es el momento ahora hay por tu madre que te va a ver vale no 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 ha caído el cuerpo abajo no no me lo creo no a ver no me lo creo que caiga el cuerpo abajo se han alertado aquellos no con la leche no no ganas para malos ratos con este juego vale vale entonces vale ya tenemos esto fuera y ahora se puede abatir el Calle ahí con el con el Franco bastante voy a echar un vistazo a ver ahí hay uno ¿no? a ver si por esta zona hay alguno esta zona voy a ver si hay alguno ahí hay uno abajo pero bueno esas no me importan a ver este de aquí ahí hay aquí ah vale aquí aquí hay dos aquí hay dos por arriba hay algo hay un Franco tirador arriba hay un Franco tirador ahí no sé cómo no me vio ¿cuánto está? 67 metros nada ¿cuánto hay uno? 67 claro estaría en mitad 200 estaría por ahí por mitad sí vale será importante será muy 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 importante está abajo no hay no está en una torre anti-drones vale este lo puedo matar pero he ido abajo vamos a ver esos dos están ahí yo creo que no se coscan creo que no se dan cuenta creo que no se dan cuenta 233 cuidado cuidado que me está viendo por aquí no eso espero 233 loco a 68 metros se han dado cuenta de eso ¿no? yo he escuchado voz sí se han puesto todo en rojo ¿no? no asalta la alarma ya no me sirve esto ya se van a poner en alerta todos por lo menos no me van a triangular no saben dónde estoy hostia tenía que haber subido a la torre del franco es verdad tenía que haber subido a la torre del franco tirador claro tenía que haber subido si puedo no sé si puedo subir sí 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 puedo subir tenía que haber subido ahí vale estamos a tiempo todavía no tenía que haber alertado pero bueno una caja de control una caja de control una caja de control de aquí quiero dispararle o qué me va a ver me va a ver estoy estoy haciendo demasiado retrasado ya viene por ahí y hay otro vale he hecho una caja ¿no? pero es que no sé como sea esta aquí no hay nada eso está abajo no sé lo que ha dicho exactamente como estaba observando dice que hay una caja pero yo no la veo no me la quiero jugar no me la quiero jugar no quiero bajar por ahí no es por ahí o es bueno luego lo investigaré ¿dónde está la caja esa? bueno la encuentro vale vamos a empezar a mira ahí tenemos otro ha sido la caja desde aquí yo no veo ninguna caja para desactivarla queda la caja de antes no sé vale vamos a estas cajas dispararle no sé a ver inhibidores ah esos son los inhibidores sabotea los inhibidores 3 sabotea la antena principal sabotea los inhibidores que no me dice exactamente no me repite no me repite el tema ojo ojo otro franco ahí otro franco no había visto vale pues ese se va a caer 146 146 146 aquí tenemos los dos pero no puedo disparar estos dos no puedo disparar desde aquí mala ubicación lo vamos a dejar este si podemos dispararle no tampoco si me pongo así ese sí podré matar a estos de un disparo voy a intentarlo me la voy a jugar muchísimo es una bala pesada puede que sí vale me han quedado los dos vale ¿qué arma lleva este? uff lleva buen bicho pero no lleva silenciador ojito ojito hay uno detrás y si mato a ese lo va a ver seguramente vamos a hacer una cosa a ver si llega el dron aquí es que la torre vale ojito que me ven no yo creo que si mato a este de aquí bien 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 ah no sí 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 tendría que venir un poquito más yo creo que si mato a este se va a coscar este de aquí que va a ser el problema lo está este 177 ojito 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 Gracias por ver el video. Espero que no pase por ahí nadie, pues si no me la ha jugado. Que no lo vea nadie, por lo menos. Vamos para acá. Ahora voy a tener que bajar. Y así averiguo cómo elimino las antenas. Que no sé yo si disparando aquí... Ahí no, no sé dónde es. Gracias. 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 ¿Vale? 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 ¡Vale? ¿Vale? ¿Vale? Complicado Me va a ver ahora el pasar Me va a ver A ver o no Vale Me va a ver Me va a ver Me va a ver Vamos a botear las antenas No tengo ni idea Mi caja decía Blendado Arranco tirado Tendado 148 munición 200 141 El ojo El ojo eh El ojo Por aquí abajo no tendré Ninguno Hay minas ahí El ojo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡What! Esta vez la bala no ha traspasado los dos, ¿eh? ¡Ojo y todo! ¡Uf! ¿Tiene otro? ¡Tiene otro! ¡No recargue ahora por tu madre! Están saliendo a saco Están saliendo a saco ¡Va a dar la larva! ¡Va a coger el pentado! ¡What! La estoy liando Bonito, ¿eh? La estoy liando Mira que todo iba bien, ¿eh? Delta Mike, Delta Mike There's a sniper in sector 7 Clear Me sale por aquí Unos cuantos también, ¿eh? Una vez sale alguno por aquí No Vale, voy a quitar el puntito rojo ya Yo creo que ya sin puntito rojo puedo hacer cosas A ver, eso estará en controles puede ser O en juego Esto, la puntería asistida puede ser O la marcadora de impacto Creo que es este Ahora Ahora Perfecto Ahora me la tengo que hacer aquí manual 126 126 Vale, espero que el blindado no se active Perfecto Está 200 justo No le voy a ver la cabeza Pero bueno Hostia Viene alguien Viene alguien ¿Qué cojo? He escuchado pasos Míralo What the fuck, chaval No lo he visto ¿Por qué se han ido estas dos? Vamos a ver No me están viendo Están pasando por abajo Vamos a subir, ¿no? Como suban Estoy reventadísimo He lanzado una piedrita Vale Está sospechando Voy a Lo tranquilo que estaba yo aquí Me estaba haciendo el mapita Tranquilo Vale Se han separado Eso es muy positivo Vale Vamos a acoscar el otro Vale, ahora ¡No! Vale, vale No pasa nada 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 Está eliminado Toda esta sección Aquí no pueden venir refuerzos Hostia Como que no vienen Vale 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 ¿Cuánto está? ¿111? ¿111? Estaríamos ya Espero que no venga nadie y me sorprenda ahora No puedo registrarlo Ah, esto sí ¿Puedo bajar por aquí? Las patrullas están totalmente eliminadas No digo campo de minas Ah, pero es por ahí Pero no voy a entrar Mira, estoy viendo una Oh, ¿qué ha dejado ahí? Ya, hay una torreta ahí ¿Y eso cómo se desactiva? Ah, qué anda No El hackeada, no me ha dejado Semi-hackeada Me tengo que curar No me ha quitado armadura solo Tengo que ir Tengo que ir súper sigiloso Se ha quedado ahora mirando para acá No, no llego Ah, es solo pulsándola Estaba manteniendo Y por eso no hackeaba ¿Por qué no cae? Ah, cuando coincida lo blanco y lo amarillo Vale Ok Todavía no sé cómo es activar las torretas Y es una de las misiones Desactiva los inhibidores Gracias Ah, amigo. 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 Ahora sí. Bueno. Esta cae. Esta cae, sí. Vale, seguimos. Esto ya va cogiendo su colorcito. Tercero. Me faltan contras coleccionables que da un montón de pasta. No para tiene nada. Vale. Seguimos, pues. Tengo que bajar por aquí ahora. No funciona, ¿no? Sí. Este joder. No. 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 Entonces, el otro está dentro de la tienda. No sé. Este pudo eliminarlo. vamos a ver que está a 172 172 172 ese se dio cuenta me quedan 3 inhibidores voy a intentar a ver si puedo destruir vehículos porque creo que en los desafíos destruye 5 vehículos armados con C4 no creo que que destruya a 5 ¿cuántos C4 tengo? es que no tengo C4 no tengo C4 voy a haberlo cogido antes la munición ¿dónde está la munición? leyenda no por ahí no recuerdo ahora yo lo encuentro voy a subir a este a cogerle las cosillas que me caigo está a punto de caer que me caigo pecador vale pues se he limpiado el mapita rápido pensaba que no pero lo he limpiado rapidilla ha gustado ha gustado hay que adentrarse en los túneles que tal que tal que tal voy a subir a un poco que tal que tal que tal Ya queda un enemigo E, no marcado Voy a coger esto en la C4 Ahí está Cuidado con la torreta Claro, el suministro es donde está hecho así con la mano, pero no sé dónde quedaba exactamente Creo que estarán fuera Aquí la voy a dar y desactivo ya el inhibidor Perfecto, zona limpia Ahí tiene que haber, ahí tiene que haber alguna cosita, voy a bajar Está limpia el llantero Ahora destruyo los doblendados esos Vale, aquí hay minas Hay que tener cuidado, no sé cómo bajar hasta ahí A ver, ¿qué por aquí? Vale, aquí hay cositas, ¿no? Verenas, pen, trampas, señoras No, no me interesa nada de esto A ver Si puedo bajar por aquí No sé si habrá minas, eh Espero que no No me las coma enteras No sé si No sé si Vamos a ver acá. Nuestro reconozco de satélite muestra otro jammer localizado en este sector. Control, recibido. Más pronto, lo mejor. Ahí tenemos algo. ¡No! ¿Qué cojones? Que pensaba que tenía el drone. Mira, cójela. Ya que tenía activado el drone y he soltado la carga. ¡Ah! He cambiado el drone por la carga. No me jodas. Es que vuelves cagando, hostias. Debo volver, pero en cero coma. Me he dejado el drone en la caja. Sí. El drone no soy nada. Ni nadie. Muy bien. Vale. Hay un poco de interferencia aquí. Ah, interferencias. Seis. Gracias por ver el video 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 Este es... Uff... A eso que no veas... Oh... Hay un franco ahí... No veo esto... No... 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 Vale, parece que se mueve El spotter se está moviendo O sea que es viable, es viable Es viable Es viable, yo creo que sé Vale No, 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 se gira Se gira, se gira Bueno, se gira, no No se queda mirando para allá Se queda mirando para allá Se queda ahí un rato Vale, yo creo que sí, es viable Atacar al francotirador sigilosamente Y el otro igual Es la única forma de limpiar arriba Ya limpiando arriba puedo atacar abajo Más tranquilo Vale, a ver si me sale esto bien No la lio Vale Vamos Vamos, vamos, vamos Vale Vale A ver lo que es por aquí Tiene C4 Antipersona Vale Bueno A ver lo que tenemos por aquí Demasiada Además sea gente aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Sea gente Bien 5 y 1 No había visto Aquí tengo otro Es una bestialidad Es una burrada La mapa es Vale, se está solo Está haciendo ahí una Una perimetral por esa zona Y ahora vuelve, ¿no? No, está viendo Abajo 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 Lo que no se Lo que quiero ver es Es que si Hay donde él va Hay otro más Si no lo elimino sigilosamente Pero como haya otro No me puedo hacer nada Vamos a ver Me la voy a jugar Creo que no, ¿eh? Vale, vuelta, vuelta, vuelta Vuelta porque No quiero que me vea No quiero fastidiarla aquí ahora Abajo Abajito Aquí Espero que no me vea aquí Espero que no me vea Vale, está haciendo Hitposing Perfecto Como se vuelva Como haya uno Se vuelva Despídete de De esta parte The other Soldiers Point them out Over my Dead Body Really Your choice Ya tengo un franco Pero ¿Qué es esto? Pero ¿Qué es esto? Si estaba interrogando Aquel A 10 metros No se ha dado cuenta Esto no me puedo pasar Esto no me puedo pasar No se ha dado cuenta Porque estaba en esta zona Pero me tenía que haber Escuchado No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que ese actor Los pudo matar De un disparo Y me ubico bien Bueno Ahora Ese puesto es bueno Al calle A ver si puedo cazar A esos dos E intentarlo 128 metros Ahora no Si se ponen los dos Ahora sí 128 128 128 128 128 128 No No Le ha dado Pero no ha matado Este se cosca No Vale Cuidado con los francotiradores Ahí tengo el objetivo Vale Estos pueden caer también Doble Pero no sé yo si Yo creo que sí Ah Esos caen ahí Esos caen ahí Los dos Vale Ahí hay dos El otro no sé exactamente Dónde Aquí uno también Un Esos caen Esos caen Hola Gracias. Está complicado porque La única forma en el momento que Estén allí los dos matarlos Sorpresivamente porque si no Yo creo que con el francotirador El otro se va a coscar Está complicado este Si puedo No me ve Bueno Complicado que No me ve Vale Perfecto Me sirve para ir a por este El otro va A escuchar un ruido Joder Que como no le de ahí En la oreja Como le de en el casco Se han alertado Han alertado los colegas A ver No se han alertado No se han alertado Este es que ha gritado de más Pero no se han alertado La menor escopeta que lleva el colega No me la voy a quedar Uf Maravilla Vale Voy a registrar al otro ¿Dónde está el cuerpo del otro? Aquí Vale Perfecto Pues ya si vamos a A lo que hay abajo Vale Vamos a eliminar aquellos dos En primer lugar A ver si podemos eliminarlos De un solo disparo Y ya me lío con la gente De abajo Voy a coger un poquito más De perspectiva Un poquito más Por aquí yo creo Sí, por aquí Sí, por aquí Por aquí Creo que por aquí Lo que pasa Que distancia están 114 Se mueven Hay que esperar ahora Que da la rutina entera Vamos a esperar un poquito A la patrulla Ese podría eliminarlo Casi ya Porque no sé Si estos Se ponen a charlar Ahí arriba también Que podría eliminarlos Sí, pero no No, ahí lo tengo Tiene que ser ahí Donde he puesto antes Ahí viene Vamos a ver 120 metros Vamos a ver Cómo sale esto Lo suyo sería Que entrara la bala Por el que está aquí Y penetra al segundo Y muriera los dos Vamos a ver Si tenemos las balas Estas balas son pesadas Vamos a ver 105 metros Esa postura no es buena No Tengo que poner Un poquito más aquí Aquí ¿Cuánta distancia? 90 metros Muy difícil, ¿eh? Lo vamos a intentar No Es que no ha muerto Ni Ah Me cago Me cago Me cago buena Me cago Que no alerten A los de abajo Se están alertando Vale Vale Oh, cómo no ha penetrado No ha penetrado la bala Como antes Vale, no pasa nada Que no se me olvide Vale, solo se ha alertado Solo Vienen dos Vienen dos Vale No pasa nada No pasa nada No me van a triangular No me triangulan Lo que no quiero Es que se escape el objetivo No me va a triangular Ahí viene el pesado También No pasa nada Es que no sé Si llevo las balas pesadas Pero las balas pesadas Tenían que haber atravesado Los dos Charlando Los dos muertos Pero bueno No pasa nada Es más Me han dejado este libre Este está libre, ¿no? Ahí está Estamos aquí tres Vale Eso no se va a mover más Yo creo que no me van a triangular Te entiendo más o menos Te entiendo más o menos PVP no PV Solo, ¿no? Es player con NPC No es... Creo, ¿eh? Creo Porque hace bastante Que no lo toco Pero creo Creo que es así Yo creo que es el momento De abatir al... Tenía que haber abatido al jefe Tenía que haber abatido Directamente aquí al este ¡Hostia! ¡Hostia tú! ¡Hostia tú! Vale, tranqui, tranqui, tranqui No voy a esto No voy a esto No voy a esto No voy a esto Tranquilo, no voy a esto Vale Vale Vale, vale, vale Bien, 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 bien Me ha salido al final la cosa bien Me ha salido la cosa al final bien Vale Volvemos al sitio donde estábamos Y así retoamos esto Bien, 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 bien Gracias. Vale, voy a ir por aquí para tener otra perspectiva porque está complicado, están todos juntos y está difícil eliminarlo, está complicada la cosa. Gracias. Vale, a ver si sospecha y sube. Tengo dos opciones, o bajo, hago sigilo, o me pongo con el franco enfrente y empiezo a eliminar. No me queda otra. Por aquí va a ser imposible, además está el pesado, y el pesado me va a reventar. Creo que me voy a poner enfrente y voy a hacer sniper. No, no me quedo. Gracias. Y ya está. Al objetivo y que sea lo que Dios quiera, pero el objetivo va a caer. Y ya está. Y ya está. Se mueve cuando iba a proceder. Vale, salimos. Ahora vamos a marearlo un poquito. Copy. Report when Tango is down. Out. Ok. Ok. Vale, me queda el pesado. Me queda el pesado y este. Es pesado. Vale. Ojo. ¿Quién viene? ¿Quién viene por ahí? Es que dio la vuelta. No lo vi, eh. No lo vi, no lo vi. Vale. Base, Sierra One. We have a sniper on us. Over. Copy that. Mobilizing search. Standby. Out. Está blindado. Está blindado, ¿no? No sé cómo analizarle. Me voy a batir a ese. Voy a cambiar la AP a ver si le hacen daño. Me voy a dejar cambiar ahora. Vale. Ahora, la pierna. Ahí no lleva blindaje. Pero no estoy en onda. Ya no cae. A reventar. ¿Por qué no puedo cambiar a las... A ver, ¿por qué no puedo... No puedo cambiar a la... Las minas a AP. Esta es la munición a AP. ¿Me deja? ¿O la Z? ¿Me deja? A lo mejor en combate no deja. Ahora. Va la AP. Perfecto. Vale. Muerto, ¿no? ¿Ok? Creo que sí. Con la AP. Con la perforadora. Ahora. ¿Me he ido, no? ¿Me he ido, no? Bien. Vamos al lío. Vamos a saquear todo. Saqueamos al bote. Seguimos. Aquí tenemos esto. ¿Quién me está viendo? Hostia, un franco... Hay un franco tirador arriba, ¿eh? ¡Ay, un franco arriba! Me la ha reventado, ¿no? Me la ha reventado, ¿no? ¿Distancia? 33. 33. Vaya, vale. ¿Dónde estaba, eh? El colega. Uf, qué buena esta, ¿no? Bastante, bastante A ver Y no Y me ha dicho que Ya no tengo que coger, no tengo que coger Vale, vale Aquí está Perfecto, coleccionable La tabla se ha quedado volando Vamos a reventar el Reventado No quiero que explote otra vez Y me mate, tengo que coger el drone Vale Vamos al drone, subimos y desactivamos La inhibidora y listo Activado Perfecto Vale Eso está ya terminado Está terminadísimo Ok, aquí Ahora tengo que introducirme el subterráneo, es verdad que no me acordaba Tengo que bajar a los subterráneos Y no tengo blindaje No puedo No, no lo puedo curar Vale Por aquí no puedo entrar, ¿verdad? Nadelo O ? Ah 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 A esa cocha están pisadas ahí. No me deja. Ahí está uno por ahí. Buah, he blendado. Oh. No. 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 El cuerpo ahí, ¿no? Mierda Voy al cuerpo Pues ahí no, se han dado cuenta Ocho, se ha quedado ahí Ok No, esto no es Plinter Cell What? Qué mal sitio ese Otra entrada Baja, baja No Un nuevo cañón, ¿eh? Ese sitio es brutal de malo No sé cómo sacar esto No puedo guardar, ¿no? No se va a mover nunca jamás, ¿o qué? ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago yo esto? Con el blindado ahí Había otra opción para entrar, ¿no? O si era el rocio Me piro, es súper complicado esa zona Bajaré Bajaré, pero por otro lado Con el blindado ahí Es muy difícil Si se puede hacer por aquí No quiero dejarme objetivos Lo tengo que hacer por aquí Estoy súper perdido, a ver Por aquí, yo creo que sí Por aquí está Ah, ya sé dónde sale esto ¿Dónde es? Vale Vale, pero no tienes acceso No te matas Por aquí Puedes subir, sí Voy a hacer el mapa, ¿no? Voy a subir por aquí No me digas eso Voy a subir por aquí No me digas eso Pues nada Esto, ¿dónde es? ¿Dónde salgo ahora? Ah, donde estaba antes, ¿no? Arriba Ah, por aquí había otro pasadizo, ¿verdad? Ah, pero está haciendo a otra zona, creo, ¿eh? Te deja, te deja esta zona de aquí Claro, esta otra zona distinta del mapa, ¿no? Me está dejando el mapa Me está dejando lo más importante de la primera zona de la zona Y cabe otra forma de entrar Y cabe otra forma de entrar Y cabe otra forma de entrar Y cabe otra forma Y cabe otra forma Por aquí Ah, por aquí vas a la otra No, pero yo quiero entrar aquí Yarme esta zona primero Corriendo así parece el Battlefield Battlefield 1 Battlefield 5 Battlefield 2042 Vamos a ver si por donde vine Que vine por aquí Puedo bajar al subterráneo Por cierto voy a hacer una cosa Voy a destruir otro blindado Voy a destruir el blindado que hay ahí Y ya se va acumulando Vamos a destruirla Voy a destruir el blindado que hay aqui Perd Teaching que no hay temor Y ya listo De hecho, lo his Netflix kindom Un com relieve el drone vale, y ahora el tema es como si puedo acceder ahí abajo y yo creo que sí, por aquí voy a poder sí, perfecto creo o eso creo no te he quejado, hombre, que hay un saltito de nada tremendo está encendido el VMR no sé si escucha el motor esto lo ha encendido y voy a ser reventado ya directamente voy a no tener emulsión vale, como no se puede entrar aquí y he dado toda la vuelta no me digas que no se va a poder entrar he dado toda la vuelta pensando que se podía entrar por aquí no me lo creo no me lo creo ah, espera, espera, espera sí, 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 sí tiene, 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 tiene 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 vale perfecto ah, vale, vale esta entrada me gusta más guarda no, mira que no este juego no va guardando mira, 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 mira mira, mira, mira vale vale, está guardando ahora, por fin ha guardado entonces llevamos tres horitas oh yo mirando la otra pantalla y al francotirador aquí ¿sabes? 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 ah, sí, ah, sí aquí voy a poder saquear, seguro no hay sentido nada, eh la gente que hay aquí qué locura qué locura yo creo que lo voy a dejar ya aquí eso ahorita es que esto es enorme por dentro esto es gigantesco y es solo pues prácticamente la primera parte del mapa me quedan dos todavía para echar un vicio de 07 horas es que me queda mucha galería por dentro enorme mañana quiero jugar también o quiero estar cansadillo por mañana y yo creo por un momento qué locurote lo que hay aquí miráis por donde quería entrar antes claro quería entrar antes por ahí pero por cierto bueno, no voy a hacer esto porque si no no me va no me va a guardar porque el punto de control está un poquito antes así que lo voy a dejar aquí en buen momento mañana le haré un poquito más a la otra cosa no sé qué pero algo lo dejamos aquí no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué Gracias.